Hola, 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 ¿Qué tal? Gusto de saludarles. Comenzamos una nueva edición de Uno Más Uno Tres en este día lunes catorce de marzo de dos mil veintidós con equipo completo, hay que decirlo, Nicolás Larraín y don Mirko Macari. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Vieron los actos oficiales? ¿Fueron al barrio Yungay? En fin, ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Cómo están, colegas? ¿Qué tal? Muy bien, yo por acá también, por supuesto, asistí al evento ayer en La Pintana y fui a la Plaza de la Constitución. No, no, no. Estoy muy informado, vengo muy cargado de mucha información polémica, pero estuvo bien el fin de semana. ¿Polémica por lo del cura Berrío, por el sacerdote Felipe Berrío? No. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Perdón, ¿algo había dicho Mirko? Perdón. No te preocupes, Nicolás, el que montúse el programa soy yo. Sí, pero me... Contésteme la pregunta que le estoy haciendo, Nicolás, porque así logramos hacer un programa ordenado, ¿me entiendes? El que interrumpa el programa soy yo. ¿Me va a contestar, Nicolás, o no? Sí, sí. Ya, conteste entonces. Qué desagradable, parece que este hombre desayunó. Ya, oye, fíjate que una señora me dijo, ¿por qué lo trata tan mal Felipe Vidal? No sé, es un problema de él. Oye, ¿anda por la vía como Manuel José Tandón, de víctima? No, no. Ah, ya. El planteamiento que tengo parece broma, Chacota, pero es bien serio. Me llama la atención que queden tan upside Iván Valenzuela y Contanza Santamaría simultáneamente con preguntas periodísticas como que hubieran estado acostumbrados a otro entorno político porque es flagrante para mí los dos muy respetados periodistas casi haciendo el loco para mí. Contanza Santamaría comparando la responsabilidad de Saat y de Rasuri con la de su ministro de Agricultura, como que no cachara a ella lo fuera de tiesto que está en el tema y Iván Valenzuela un poco choro diciéndole una cosa así como usted es abogado, usted sabe que no fueron procesados y Boric lo mira diciendo loco, ¿de qué está ahí hablando? ¿Están los dos? No sé si es un tema que veníamos de un periodismo que no no sé, o estoy juntando peras con manzana pero no sé si saben de los dos momentos que estoy hablando Sí, yo le agregaría a lo de Contanza Santamaría cuando le insiste una y otra y otra y otra y otra vez a Camila Vallejo por el fallido nombramiento de Felipe Berrio Ah, claro, que no lo vi eso pero lo escuché eso como que con un gobierno un poquito más conectado o Gabriel Boric para reconocer, más conectado como que queda más off-site todavía esa es mi tesis periodista política no sé si, Mirko, ¿tú lo viste o no lo compartes? A ver, lo de Valenzuela, la Bibi, la entrevista que le hizo en el Canal 13 anoche no me pareció no me quedé con ninguna sensación de off-site porque es una pregunta que hay que hacer y creo que él tiene maneja muy bien el tono ese para hacerla, que no sea hincha testículos y es pertinente pero que todos saben la respuesta que da y eso es lo que le dice Boric la otra, Contanza Santamaría no la vi vamos a descubrir ahora que es catete pero que antes podía pasar como diciendo soy periodista y tengo una papa en la mano perdona, pero Nico, a ti lo que te llama la atención me imagino y tú puedes estar en acuerdo que es legítimo para tratar de interpretarte es que cuando Iván Valenzuela le dice perdón, pero usted es egresado de derecho por lo tanto, usted sabe que ni Esati ni Rasuris han sido aclarados culpables o procesados en fin, y Gabriel Boric le contesta usted es periodista y sabe a qué me refiero yo creo que eso es lo que genera esta discusión porque es la rapidez de la respuesta que le da Gabriel Boric a una pregunta de Iván Valenzuela eso es, ¿no? No, yo te voy a precisar más a mí me parece, yo estaba escuchando la transmisión en la pintana en vivo y me pareció que la que cuando el presidente Boric dice oye, quiero contar esto un poco fuera de contexto me pareció súper pertinente porque tengo la sensación que en la ciudadanía los abusos de la iglesia y el involucramiento de Esati yo no sabía que era Rasuris el otro que estaba hacen mucho sentido No, 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 estaba Esati pero digo, Es Rasuris y Esati son los que están Sí, claro, no y a lo que voy con Iván Valenzuela cuando dice la parada es esta, Felipe ¿por qué quiso hacer esa polémica? como diciendo ¿por qué quiso armar la polémica? y yo digo chuta tengo la sensación que vienen de otro stage era eso nomás un apunte para que tú le digas a tus amigos periodistas para que los corrijas era el único punto ¿bajo cuál? ¿bajo qué poder podría yo decirle a mis amigos periodistas que no hagan esas preguntas? claro no, no, está bien perdón y me acordé de Mirko hoy día en la mañana una radio enemiga que dijo ya pues ahora le vamos a preguntar ¿qué van a hacer con la macrozona? ¿qué van a hacer con la economía? y me acordé de Mirko y decía ¿cuánto va a durar la luna de miel? porque eso sí que pero pero yo creo que todavía estamos en la luna de miel yo creo todavía, ¿no? la sensación del viernes hasta el día es de que Gabriel Boric crece muy significativamente en una sensación de descomprimir el ambiente de descomprimir el ambiente público hay como un una conexión una conexión de él con cierto sentido común más allá de por qué votaste o cualquiera de ese tipo de cosas porque tiene ciertas características Boric naturales normales de cualquier persona de empatizar de conectar tiene además estos otros estos otros atributos medios nerd que es como medio despistados a la vez muy auténticos todas estas cosas funcionan muy bien en la era telepolítica y sobre todo yo creo que a su favor juega el hecho del contraste con Piñera ¿no? eso es es demasiado notorio es demasiado notorio eso es lo que está en el aire ¿no? es decir lo que veníamos viviendo es una desconexión de con mucho desagrado del ciudadano medio ese ciudadano que no es político que no está en Twitter que no tiene opinión de todo con la autoridad presidencial y ahí se produce una reconexión no Gabriel Boric no es una bomba de carisma como no podría haber dicho Michelle Bachelet pero maneja muy bien el aspecto central en la gestión de la política que es la ritualidad y entonces es muy o transmite con mucha prestancia su emoción y sensación de estar en el cargo emocionado y sobrio etcétera con la frescura repito despercudía sobre el poder que tiene esta generación no es lago no tiene cara de pago se emociona de repente pone su cara de pago da el discurso y hace uff como cualquiera hablarle a la muchedumbre en lo que se llamaba el baño de masa que era tan habitual para el político eso dejó de ocurrir entonces algo muy excepcional que te estás en un acto masivo además te estás transmitiendo por televisión eso ya no es habitual entonces todas esas cosas son difíciles cuando no lo has hecho antes son difíciles pero fíjate que yo yo estoy de acuerdo contigo Mirko pero al principio el contraste es tan brutal es tan brutal con su antecesor en todo aspecto porque no hay que irse muy atrás cuando gana la presidencia Patricio Elwin ni hablar la épica que había al primer tiempo después lo que pasa con Ricardo Lago el primer socialista que vuelva a la moneda después lo que pasa con Michelle Bachelet que hubo una épica importante con Piñera 1 también hubo un temita ahí en fin de la concertación que mucho tiempo que hay que abrir las ventanas ahora claro Gabriel Boric es un tipo mucho más joven que todos que está es el podríamos decir es el primer presidente de la república que funciona y que crece y nace y se desarrolla con redes sociales donde la instantaneidad es cosa del día a día y vamos a estar viendo permanentemente cositas en TikTok cositas en Instagram en fin pero pero yo creo que el contraste con Sebastián Piñera 2 es tan gigante en todo sentido desde mira lo que te voy a decir mira la estupidez que te voy a decir desde la corbata hasta todo lo que implica que que claro y además la personalidad porque si tú me dices hubiese sido Giorgio Jackson capaz que ni tan cercano pero habría sido pero 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 él además tiene algo que transmite que yo creo que es difícil de aprender más allá de que tú puedes forzarlo en fin o apurarlo o exacerbarlo pero yo creo que el contraste es o sea es es como es que no sé cómo decirlo pero es como un parque con un pacto y con una una plaza con pura tierra no sé del cielo a la tierra como decía mi abuelita del cielo a la tierra del cielo a la tierra la claro el discurso en la en la plaza de la constitución estaba vibrando la salida librete yo recordaba las tres palabras de de Piñera para todo estamos frente a un estado generoso poderoso esa típica cosa y Boric es un niño arriba los corazones claro lleno de energía si Piñera es más falso que tiene dos dólares claro es muy distinto claro y hay un video muy simpático de Boric que va como marchando y hay un carabinero detrás no sé si lo vieron un militar vaya por ahí y no cacha nada o sea Piñera no cacha nada pero Boric no cacha como de los protocolos así donde tiene que ir caminando para allá para acá muy que termina siendo simpático para algunos hay mucha gente que no le gusta y usa esto no pero es que hoy día la cercanía es clave para cualquier ejercicio de autoridad y para el presidente en Chile es fundamental la cercanía emocional que la gente te puede estar ahora en contra pero te sienta auténtico eso no tiene hoy día es un desde condición sin ecuano para estar en el poder porque como nunca la autoridad ya no descansa ni en el correcta aplicación de la ley ni en el mandato legal ni en el cargo descansa en esa conexión emocional porque en eso consiste una sociedad feminizada que es la que está empezando a emerger entonces todas las cosas que tenga que ver con el abrazo el saludo que parezca auténtico que no sea forzado es poder con el estudio pero todo el rato por lo pronto el evento en la pintana también muy llamativo desgraciadamente para Piñera tampoco se parece a Putin si no claro a Putin le gusta ser odiado no tiene problema que arde malo y tira bomba y mata a niños y le da lo mismo cambio Piñera es torpe pero quiere ser querido quiere ser querido es más trágico es más trágico me imaginaba Piñera hoy día en la mañana levantándose y la Cecilia Sebastián no sacas la basura ¿qué habrá hecho en su vida? oye un comentario corto que se me va a olvidar Felipe oye pero dicen que quiere comprar medas ¿ah? ¿ah? sí oye imagínate está líquido así que no habría problema por esa parte Piñera lo eligen presidente y su primer acto lo hace en la pintana y lleva a todos los ministros no no hubiera podido no no ni aunque se le hubiera ocurrido hubiera dicho no podemos hacer esto eso me parece ahí refuerza la diferencia claro te imaginas Alfredo Moreno ahí bailando cueca José Ramón Valente bailando cueca claro claro sí lo digo con ya lo digo con sí saludemos a nuestros auspiciadores Well Plus el Omega 3 es un nutriente que mejora la memoria las habilidades cognitivas y la calidad del dormir Omega Plus de Well Plus es el único Omega 3 que contiene fosfatidilcolina de DHA un nutriente cerebral obtenido de extracto de caviar eficaz en atravesar la barrera hematoncefálica llevando así DHA a tu cerebro adquílelo en Well Plus punto CL y Ohio National con más de 2 millones de clientes en Chile más de 110 años de vida en Estados Unidos la vida cambia y estaremos OhioNational punto CL es hora que sepa la verdad con Tepillé la delincuencia tiene sus días contados con 97% de efectividad Tepillé es el único que no graba robos los evita contrate Tepillé con más de 55.000 robos evitados Tepillé.cl conflicto por su herencia fácil sin problema punto CL expertos en herencia memorícelo sin problema punto CL especialistas en herencia y constructora Puchuncabi la mejor opción habitacional construimos tu vivienda en formato prefabricado modular y mediterráneo consultas a ventas arroba constructora Puchuncabi punto CL o 937 40 30 82 y dale a tu negocio altísima velocidad con internet fibra dentel empresas con el plan GIGA sí GIGA oferta exclusiva ahora con 45% descuento por 12 meses y paga solo 18.570 más IVA mensuales contrata online en entel punto CL slash empresas cámbiese a oven baked un alimento para mascotas único en su clase holístico y de notable elaboración oven baked la diferencia está en el horneado pídalo los mejores pets y veterinarias del país la universidad san sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por agencia de la unión europea universidad san sebastián una gran universidad que avanza y crece y Petronas es el lubricante campeón de la fórmula 1 que comienza este domingo gracias a su tecnología CULTECH es capaz de mantener tu motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor encuéntralo en Petronas punto CL no más frío ni más calor nada supera la experiencia de un climatizador Clark pregunta por el nuevo modelo Clark T Pro energía limpia sana natural y conveniente clarkaire.cl el aire que quiero y en Viña y en Viña Rabanal damos la bienvenida a la Vendimia con una promoción que no te podrás perder descuentos en Turbino Centenario 5 degustaciones de los mejores vinos acompañado de una tabla de queso ven a vivir con nosotros una experiencia de calidad superior en Rabanal punto CL y OPH Dental también está con nosotros con implantes originales blanqueamiento LED notables carillas perfectas coronas de cerámica agende su hora en OPH Dental punto CL queremos que visites Valdivia corazón de la región de los ríos te esperan su imponente selva valdiviana sus ríos navegables y la calidad de la cerveza artesanal Valdivia la buena vida recorre de una manera diferente el único río navegable de Chile el famoso calle calle donde la luna se baña desnuda detalles en vivevaldivia.cl invita la ilustre municipalidad de Valdivia necesitas ayuda para obtener certificación ISO en tu empresa contacta creavalor consultora expertos en implementación de sistemas de gestión de normas ISO con más de 10 años de experiencia al servicio de las pymes y grandes empresas escríbenos a info arroba creavalor consultora punto CL se pone entretenido el tema si es que efectivamente se concreta yo también lo escuché el fin de semana creo que lo escuché Mirko puede ser lo de Sebastián Piñero tú lo habías escuchado antes de lo de Mega parece que el fin de semana yo lo escuché el día martes pasado en un almuerzo que tuve ya de comidillos de comidillos me enteré de muchas cosas sabrosas si fuera Nicolás Larraín la estaría comentando todas pero ¿por qué no te tiráis una? te la tiramos te la estoy tirando ¿no? ¿esas las sabías tú lo de Piñera? yo no tenía idea idea ¿viste? a mí el fin de semana me lo comentaron fíjate ayer creo que fue no creo que fue ayer sí ayer creo que fue sabroso no me llama para nada la atención o sea vuelve por sus fueros pero claro imagínate y Juan Sutil con CNN calcula no pero eso ya parece que no no pasó nada igual a propósito de la tele yo que descritico mucho la tele y todo un pequeño apunte de que está fome todo el palacio del como del programa de conversación desprecio a Pancho Saavedra con Samareta entrevistando a Cecilia Boroco todo eso me carga no quiero mentir sin embargo ayer veo a Martín Cárcamo entrevistando a Julián Elfenbein creí que me caía de la cama del lo impacto la emoción la historia de Julián Elfenbein muy fuerte vi solo el primer bloque donde habló de dos tristezas que tenía muy grandes una con su papá y un accidente y con su porola con su porola que se murió en un accidente pero que potente me caí de de un muy buen programa de televisión de muy bien logrado para estos tiempos que la tele a veces en estos tiempos lo que hablaba Mirko al comienzo era el valor de la autenticidad el valor porque el animador chileno con cariño lo digo Felipe no es por ti pero tienes esa cosa como que habla así oh no yo te voy a decir mi vida y todo tan falso no quiero escenificarlo en alguien pero Julián Elfenbein tiene la antípoda antípoda antígona antígeno están las antípodas de algo porque el gallo va y como que ya te voy a contar y cuenta muy muy auténtico como que como que hubiera cambiado salió Boric y ahora están todos hablando auténtico ahora todos diciendo la verdad todos diciendo la verdad no sé yo creo que todos dicen la verdad lo que pasa es que tiene que ver con lo que decía Mirko qué tan qué tan qué tan creíble es esa verdad claro cómo te llega a ti eso que te está diciendo le crees no le crees lo sientes forzado no la frase hecha ya no resulta el 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 gallo los refranes como dijo Winston Churchill que Nike llegó aquí con el rey del refrán no mira a mí me me imagino que estuvieron comentando el día viernes y viendo directo a Boric sí hay varias cosas notables del discurso una política muy dura que se salta a Lago salta de Helwin a Bachelet sin mencionar ni a Frey ni a Lago que eran los dos que estuvieron además en la ceremonia pero particularmente en el caso de Lago debe ver para el mundo el laguismo ha sido dolorosísimo me debe picar claro y ni hablar de los grandes empresarios que nos fueron invitados al acto por supuesto tiene su razón de ser Lago innombrable porque Lago el autor del CAE si hay una razón que llevó a estos cabros a la política particularmente el nivel de endeudamiento en educación el famoso lucro en educación en fin pero políticamente ahí se salta la solemnidad el rol de autoridad vertical que está encarnado que está encarnado en Lago claro yo creo que así como la derecha tiene su relato mal hecho y todo en el capitalismo en el neoliberalismo Lago simboliza un pragmatismo para mí Lago para ellos es el CAE y el cuando dice eso los autopistas Lago se construye una autopista y se paga ese pragmatismo económico para manejar un país es como la antípoda de Boric además tiene un problema porque Ricardo Lagos la derecha alaba más a Lagos que a Piñera pero por supuesto y eso y eso le tira una carga a Ricardo Lagos que tal vez no quisiera no sabemos pero te tira el tiro una mochila como decía Carlos Altamirano el gobierno de Lago fue el mejor gobierno de derecha de la historia de Chile claro yo ahí veo el problema claro el problema de ¿quién fue el que dijo esa frase? don Carlos Altamirano que en paz descanse claro un referente de la renovación socialista de cómo el socialismo hizo la culpa del proceso de la unidad popular y del marxismo leninismo y todas esas cosas de los años 70 claro la torpeza que veo en la concerta y por supuesto en la derecha primero pero es cuando dicen oye a propósito usando ese episodio de las carreteras como se construye una carretera y punto ¿qué problema va a haber? como que no hagan una repaso de eso diciendo eso ya no más hoy día tenemos que corregir esa manera de abordar el tema no ha habido como un cambio brutal no no todavía se han pegado en el editorial en las cartas del Mercurio están lamentándose que el país se haya ido al carajo entonces están en una cosa sin comprender lo que pasó hay mucha gente con buenas razones que está buscando nuevas formas de vida con conectividad con la posibilidad de trabajar una nueva calidad de vida les ofrezco una posibilidad a 15 minutos de Villarrica a una hora del aeropuerto con vistas al lago Colico al lago Villarrica a cuatro volcanes Rolf nos va a detallar de qué se trata si bonitas vistas a los volcanes conectividad a los parques nacionales tenemos 10 hectáreas de reserva nativa para hacer trekking y para andar en bicicleta así es que con wifi en todas las parcelas es fibra óptica reserva nativa Pedregos Pedregos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en uno de los lugares más increíbles que me ha tocado conocer. Veo el lago Yanquíhué y veo el mar, el seno de Rolóncabí junto a Gonzalo que nos cuente dónde estamos. Hola Nicolás. Hola. Bueno, estamos aquí en Puerto Vara en el proyecto Bosques del Río y nos encontramos, como tú bien dices, maravillados de este lugar porque podemos ver el mar, el lago, la montaña y están completamente bienvenidos a visitar nuestra página www.bosquesdelrio.cl. Aquí en Bosques del Río yo voy a tener mi futuro terreno. ¿De cuántos metros tenemos? Bienvenido, 5.000 metros. Ahí está. Bosquesdelrio.cl. Increíble. Hola amigos, estoy con Gonzalo Undurraga de SafeLemon. ¿Qué es lo que hace SafeLemon.com, Gonzalo? Hola, somos la plataforma digital más transparente para poder contratar los seguros que necesites. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu secreto de la transparencia? Nosotros lo que hacemos es que ganamos lo mismo independiente de la opción que tú elijas porque donamos todo el extra que ganaríamos a una fundación. No tenemos incentivo a venderte un seguro caro o algo que no necesite. Extraordinario. No he visto transparencia igual que SafeLemon.com, ni seguros de auto mío, de toda mi familia, lo compro ahora con ustedes. Excelente. Amigos, estoy con el mejor constructor de la zona de Litueche, Matanzas Navidad, Juan Enrique Rodríguez Leiva, que me va a construir mi casa aquí. Juan Enrique, así es. Así es. Oye, ¿y por qué invitamos a la gente que te cotice en tu empresa Obra24.cl? Bueno, porque sé lo que estoy haciendo, porque son 22 años de experiencia, soy un profesional muy listrador a toda prueba y voy a ser muy responsable con tu construcción de igualdad. Excelente. Me va a ayudar hermoso. Ahí estamos, Obra24 en el teléfono que aparece aquí abajo, lo llama. Ya estamos de regreso en 1 más 1 3, estamos con Mirko Macari, con Nicolás Larraín, equipo completo. La gente siempre me pregunta, siempre me pregunta cuando falla uno, cuando hay algún problema, oye, ¿qué pasó? En fin, me preguntan, me preguntan, que ustedes no lo crean, ¿eh? A mí no, cuando uno falla, a mí no me pregunta nadie por qué. Pero a ti la gente te pregunta cosas, Nico, ¿o no? Me pregunta por qué me tratas tan mal. Jamás te he tratado mal, Nicolás. No sé. Hay una señora, dale la explicación a la señora. Dos percepciones nomás, pues, donde se instala, porque Felipe habla, Felipe habla golpeado. Habla golpeado, y yo soy un gallo muy sensible, entonces yo vuelvo con unos temas y... Jamás, Nicolás, hay que decirle a la gente que antes de empezar el programa... ...entende, sí, no, la gente entiende que esto es una rutina al estilo Don Francisco Mandolino. Mandolino. Claro. Lo mismo que hace Julito César con Giliño en la radio. Claro. ¿Ah? Don Francisco retaba a Mandolino. Oiga, pero... Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, oiga, por favor. Yo se lo dije a la señora, pero no lo entendió. Oye, hay que decirle a la gente que antes de empezar el programa, Nicolás me dijo, parece que hoy día vamos a pelear, y jamás peleo. Y lo otro, no sé si ustedes vieron las dos caras de la moneda, o las caras de la moneda, cuando hoy día, de hecho, Don Francisco entrevista a Gabriel Boric, y el viernes o el jueves, ¿el viernes o el jueves? No, el jueves, el jueves, el jueves, o el viernes, no el jueves, entrevistó a Sebastián Piñera. Creo que el mejor momento, lejos el mejor momento, es cuando Don Francisco va a la moneda y conversa con uno de los mozos, garzones, en fin, que trabajan en la moneda, que le pregunta, oiga, ¿usted cómo se llama? Da lo mismo, Juan Pérez. ¿Y cómo le dicen? Mandolino. Era igual a mandolino. Y Don Francisco le pidió la foca, y le hace la foca. Extraordinario. Lo mejor del programa lejos fue eso, lejos. Yo no sé si lo viste entero, pero yo lo único que quiero saber es cuando Piñera se equivoca y dice, ¿cuántos años llevamos 148 años de casado? Si lo corrigieron o no lo corrigió, pasó de largo. Lo que pasa es que dijo, cierto, 48, y sonó como 148. Ah, ya, ya, qué buena. No, pero lo de mandolino fue, además, lo mejor de todo es que la risa, a mí me da risa la risa de Don Francisco, además. Sí. No, y el tipo le hace la foca, si es lo mejor. Sí. Igual no tengo un poco de desesperación en los medios a propósito de ese programa, ya que escuché el viernes y dice, este Don Francisco diciendo, el lunes, la primera revista de Gabriel Boric en el gobierno. Ay, y escuché en la mañana, el domingo, en cooperativa. A las 8 estará Gabriel Boric en exclusiva la primera entrevista. Uy, le dije, se fregaron a Don Francisco. Y pongo la tele en la tarde y estaba la... Ay, la polola de Sichel, ¿cómo se llama? Ay, la Maca Pizarro. Es que todos los canales, incluidos CNN Chile, entrevistaron a Gabriel Boric y este lunes fue una entrevista con la radio, alguna de las radios Archie. Y claro, y hoy día la entrevista con... No, el tema era que o las radios tantas cachaban, pero tenían que decir, tenemos la exclusiva, la primera entrevista del presidente. Lo que pasa es que la entrevista de Don Francisco es una entrevista más humana. Claro, claro. Pues divertió el guatón porque de repente le dice, ahora si usted me puede contar algunas cosas más simpáticas, más polémicas, tanto mejor porque así nos sube el rating al tiro. Lo que pasa es que Boric es un personaje muy instalado en la gente joven, en los millenials, de 35 bajos. Y ahí, bueno, ahí fue su votación, arrasó y todo. Pero no es tan conocido y hay más distancia en la gente de más edad. Los viejos de los que estamos tenemos más de 40, claro, y ni hablar mayores de 60. Entonces, evidentemente está bien elegida la estrategia porque tiene que llegar a la señora Juanita. Que lo conozca. Claro, y para eso Don Francisco es clave. Eso es esto que yo me digo, esto que yo me digo justamente en las caras de la moneda. Viste que tu amigo Polo Ramírez, Nicolás, se molestó porque ¿quién había invitado a Don Francisco para el cambio de mando el viernes en el Congreso Nacional? ¿Quién lo invitó? Aparentemente lo invitó el presidente Piñera porque parece que el presidente que sale tiene más invitaciones que el que entra. ¿Y por qué se molestó Polo Ramírez? ¿Por qué lo invitaron o quién lo invitó? Como que no le pareció. Ah, ya. ¿Y por qué sabes que es enemigo mío? ¿Sabes que tenemos una diferencia? No, te dije tu amigo. A propósito del tema de las cancelaciones, todo el tema de los acosos sexuales de Don Francisco no están en el mapa del mundo de Boric, sino ya se lo estarían faenando. Claro, claro. Evidentemente que eso ha salido, aunque no hay investigaciones judiciales, ha sido bastante reiterativo y entonces el mundo feminista, por ejemplo, sí tiene en el registro a Berrío, en el sentido de que está ligado a Renato Poblete y sí tuvieron mucha fuerza pública los temas de abuso sexual en la iglesia, aunque no hay nada de Berrío. Yo creo que es una de estas típicas funas o cancelaciones que están pasadas a diez pueblos. Claro, la que le hace... Perdón, yo seguí con detención la teleserie Berrío, en el fondo que apareció que era un titular, no leí el detalle. Berrío se incorpora al gobierno como jefe de campamento y este muchacho periodista, amigo de ustedes, no sé, Oscar Contardo, se vuelve como loco en Twitter y él empieza a liderar una especie de funa cancelación contra Berrío, como cómo es posible que Boric me entierre un cuchillo en la espalda poniendo a este señor y hasta la martalago se mete hasta atacar a Contardo y empieza a decir que no, que él escribió un libro que se llama Rebaño en donde le parece impresentable esto que esté Berrío en la en el gobierno y aparece ya el domingo, no sé, hoy día, que Berrío declina y leí un detalle más que decían que no, que fue solo una propuesta del senador Montes de invitarlo a los campamentos y que nunca fue funcionario del gobierno. Pero lo que pasa es que salió un comunicado a la compañía de Jesús el viernes diciendo que Berrío se sumaba al tema, que fue invitado. Ese fue la primera de origen. Claro, claro. Y quien designa sus cargos es el presidente, no los jesuitas. Palabras de la ministra vocera Camila Vallejo. Estuvo mal manejado. Pero hubo control de daño al tiro porque quedó fuera, ¿no? Se auto excluyó, se auto excluyó, no estaba eso Berrío. Es una pérdida porque evidentemente el tipo es católico, no sé. El tipo es el que más sabe de campamento en Chile, uno de los que más sabe. Y va a hacer su aporte ahí, es muy evidente eso, ¿no? Claro, claro. Sí, yo encontré que los argumentos porque era jesuita y todo eso era ya demasiado... Él era muy cercano al padre Poblete. Entonces, hasta ahí llega la capacidad de tirar mierda de Renato Poblete y su entorno. Entonces, todos los que estuvieron por ahí cerca quedan con su manchón de caquita en la frente, claro. Bueno, queremos saludar a nuestros auspiciadores a esta hora de la tarde. Filtros Vega con W, el catálogo de filtros automotrices más completo del mercado. Con experiencias de 50 años en la industria automotriz en Vega, desarrollamos una amplia gama de filtros para vehículos con los mejores estándares de calidad. Encuéntralos en todos los talleres, lubricentros y casas de repuestos del país. Más información en Filtros Vega con W.cl. En Grupo Patio entregamos soluciones uniendo personas en nuestros distintos activos de renta inmobiliario. Visítanos en grupopatio.cl porque en Grupo Patio estamos comprometidos con los desafíos del futuro hoy. Y en solo ocho clases podrás convertirte en un profesional de la primera escuela de riego automático con distinción en ahorro de agua. Escríbenos a hola arroba escueladerriegautomático.cl Es el de consultores en logística. Diseñamos e implementamos las mejores soluciones, procesos y tecnologías en su centro de distribución o bodega Servicios Logísticos e Ingeniería y Consultores.cl. Somos mucho más que logística. Y sabías que aunque estés sin trabajo, sigues recibiendo beneficios en Caja Los Andes. Te siguen acompañando con Sigo Siendo Andes, programa para desafiliados con beneficios, salud, hogar, educación y más. Caja Los Andes.cl. Sigo Siendo Andes. Y conoce los proyectos con el sello de Joan Sandoval en el sur de Chile, consultor senior inmobiliario número uno en RIMAX. Contáctalo al 96-813-4906 o en jsandoval.cl. Virtual Providencia es la mejor manera de empezar tu negocio. Recibe tu correspondencia y los llamados telefónicos a tu nombre. Agenda tus reuniones en salas climatizadas. Con nosotros obtienes oficina y secretaria virtual, domicilio tributario y comercial, mejor imagen y costos muy bajos. Nos puedes contactar en virtualprovidencia.cl. En el safelemon.com te ayudamos a escoger de manera transparente el mejor seguro para tu auto y para lo que quieras, moto, bici, mascotas y pronto mucho más. En transavelemon.com, tu seguro transparente y limón 100% online y a un precio bajo y consentido. Y construye tu casa con Obra24.cl. En Matanzas, Navidad, Puertecillo y alrededores, construye con responsabilidad, calidad y confianza. Llame al 96541-8060. ¿Sabías que un altísimo porcentaje de pacientes logra rehabilitar su articulación con terapia quirúrgica más células madre? Termina para siempre con el insoportable dolor y lleva una vida absolutamente normal. Conoce más en Artrocel. Bienvenido al futuro. Bienvenido a Artrocel.cl. Y si necesitas sanitizar tu oficina, negocio, empresa y quieres evitar las fumigaciones químicas, utiliza luz ultravioleta, sano, rápido, limpio, económico y lo más importante, elimina el 99% de virus y bacterias, incluido el COVID. Encuéntranos en UltraV.cl. Bueno, ¿algo más que agregar de lo que estábamos hablando para que no nos quedemos con algo en el tintero? No, estuvo todo bien, copuchento. Artro Cagüín. Artro Cagüín. No, yo creo que estos tres días, los primeros tres días son días de relajo. Claramente son establecidos así, se llama el periodo de asunción del mando, hay una festividad, se celebra y entonces... Y bueno, el país venía políticamente muy tenso ya de la gestión Piñera. El verano estuvo tranquilo en general, pero este cambio como que deja un poco de... de un nuevo clima en el ambiente. Por supuesto que van a pasar cosas que lo van a cambiar, pero es bueno tener estos momentos así como de allá. Tu amigo Darío Quiroga debe estar en un spa. Se cuenta, se cuenta. Yo lo veía que... La cuenta regresiva de lo que le quedaba al presidente Piñera. Una vez expresa un mundo que odiaba a Piñera, de manera muy visceral. Muy, 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 muy visceral, sí. General Piñera se fue desacoplando de la ciudadanía, de la propia derecha y todo. Entonces no es exclusivo. Porque hay problemas de torpeza personal, ni siquiera tiene que ver con ser de derecha o eso. Claro. El manejo de... Oye, cierto tema. En una de las entrevistas, yo me imagino que le preguntaron, pero yo vi la de Chilevisión y la de Canal 13 ayer, e insisto, me imagino que le preguntaron, y seguramente le han preguntado hoy día en la entrevista con algunas radios. Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, dijo que él no estaba por una prórroga sobre el trabajo de la Convención Constitucional. Y mañana, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quintero, va a activar la prórroga que amplía el trabajo de la Convención por tres meses más. Recordemos que esto es materia de reforma constitucional. Claro, para que se vea hasta qué punto son autónomos, además, ¿no? Claro. La Convención no tiene por qué estar de acuerdo con Boric, y Boric no es el líder de la Convención. Es un órgano autónomo. Todo eso llamaba al presidente, esos descansan en viejas ideas del liderazgo. Cuando Lago salía a hablar y lo que él decía era palabra de Dios, nadie podía ir contra lo que decía el presidente. Bueno, esos tipos se acabó. Claro, y yo creo que aunque deben seguir, años atrás, que han cambiado mucho por las tecnologías, yo creo, y por la transparencia general de Chile, por ejemplo, lo que yo recuerdo era mucho llamado telefónico escondido. Mucha presión, el llamado de backup que uno se hubiera imaginado entre Boric y la Elisa, la presidenta, hoy día ya no existe, ya nadie se expone, un audio WhatsApp, te fijas. Entonces, debe haber menos temas subterráneos, aunque debe haber, yo estoy viendo los llamados ahí de la gente, pero no tanto como antes. Yo creo que antes había mucha opacidad en estas cosas, que salía a la luz pública, por ejemplo, lo que acaba de decir Felipe, vamos a pedir una prórroga, y debajo de eso había un llamado y tiniebla, involucramiento de gente como loco, digamos. Uno siempre sabía, cuando uno leía libros, que contaba la bambalina o ese periodista que estaba en la moneda y que sabía toda la cosa subterránea. Hoy día como que creo que la tecnología y las necesidades de autenticidad y transparencia pudiera ser, o no sé si soy muy inocente, menor. Yo no creo que haya un llamado de Boric de bajo cuerdas a sus representantes en la convención. Oye, para en mestales era. Bueno, pero viste lo que se dijo, que Yoyo Jackson se había juntado con Manuel José Santoni, que él había comprometido cuatro votos para el tema de la reforma tributaria, y en fin, a propósito de lo que pasó en la mesa del Senado, ¿cuánto le irá a durar el amurramiento al senador Manuel José Santoni? No, yo lo vi hoy día, le salía fuego por la boca en una radio de una amiga y dijo, no, que se salga al tiro, chile vamos. Ahí viene Francisco Chaguán en Estado Nacional con Luz Poblete, parecía como que le tiraba rayos por los ojos el presidente de R.N. a Luz Poblete de Bópoli. Me acordé, Mirko, con los cuatro invitados ahí, con Matías del Río, yo ya decía a Matías del Río que se paraba y decía, perdón, señor Chaguán, ¿qué hace aquí? ¿Quién lo invitó? Pero no, sigue la tele binaria así invitándolo. Claro, porque estaba el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, Luz Poblete de Bópoli y Francisco Chaguán de R.N. ¿Y dónde está el representante del gobierno? Digo yo, con esa cosa binaria, ¿y dónde está el representante de la coalición gobernante? Que había estado Camila Vallejo un poquito antes con Tanza Santamaría. Claro. Pero, amigo Chaguán, ¿qué le invitó? ¿Qué está haciendo aquí? Porque ya... Qué bueno para la pataleta, Chaguán. Y o Sandón. O sea, no se pueden ver, hace mucho tiempo que no se pueden ver o Sandón así, o siempre discolo en la derecha, ni la Udini y la Poblete le iban a prestar ropa o Sandón. Pero le pasaron la cuenta de todas maneras. Pero todo el rato, si fue prácticamente un opositor más o Sandón. Claro. Y ahora quería ser presidente del Senado. Claro, y con los votos de ellos. Sí, o Sandón decía... O Sandón, pues váyase para otra parte, si ella te sabe cómo le va. Claro. Dijo que no, que él es el único. O sea, dijo, está puesto que nadie se leyó la acusación contra Piñera. Yo me la leí, me leí, y me abstuve porque no habían pruebas, pero habían cosas muy oscuras. Así que había parte muy oscura. Entonces, yo me abstuve, pero lo hice por Chile. Si ahora no importo yo, importa Chile.